¡Fueba! 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 ¡Vámonos perros, vamos, yeh! ¡Siento en siglas! ¡Bueno, chau! ¡Fiestate a mi lado, bendita mujer! ¡Fiestate a mi lado, bendita mujer! ¡Que ahora es que tengo cancha de beber! ¡Que ahora es que tengo cancha de beber! ¡Cuáles no de beber! ¡Que ahora es que tengo! ¡Cuáles no de beber! ¡Que ahora es que tengo! ¡Y bebo, y bebo, payas, bella! ¡Y una cigarrilla! ¡Mani! ¡Tiene que dar al amanece! ¡Vaya clase! ¡Mani! 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 Nena padre, om especial! ¡Mani! 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 T Ragío! ¡Mani! ¡Sí, mora! ¡Sí, mora! ¡Vamos a este viento, Johnny Mora! ¡Salsa Mora! ¡Bonobare! ¡Espallan Richard! ¡Embonao! ¡Va! ¡No cambia el fili ahí! ¡Durísimo el fili! ¡Revísalo! ¡Voy! ¡Espallan! ¡Espallan! ¡Eso es fácil para nosotros, Gustavito! ¡Muchacho! ¡Pícalo! ¡La luna habíamos hecho, Johnny Mora! ¡Pícalo! ¡La luna habíamos hecho, Johnny Mora! ¡Esta baila creo, Dios! ¡Pero qué dulce encanto tiene! ¡Espallan! 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 ¡She g數 nilla! ¡Espallan! Otra leyenda Alisantruente me diganme de ella Alisantruente me diganme de ella Se siente por mí Como yo por ella Se siente por mí Como yo por ella Como yo por ella Se siente por mí Como yo por ella Se siente por mí ¡Adiós! ¡Oye, Alberto Ludo! Esta vaina no es a lo loco, ¿eh? Porque aunque yo sea loco No es a lo loco, ¿eh? Te traigo la tráfaga ¡No es verdad, hombre! ¡Sahoo! ¡Union! ¡Fuidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta vaina se jodió! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!